Qué bonita la vida, qué bonito el día, y esta es tu vida. La vida, el día de hoy, la vida, y esta es tu vida. Fier, el fin te no ha encontrado, no? Bueno, todo no serás mi defecto. Anduve con esta y con el colegio Con esta y con aquella Con esta y con aquello Ven, te vas a besarse de mí No, no digas nada, te comprendo Lo tenés de unirme como yo Te vas a mucho más Y eso no es solo tú Quiero darlo de acá para allá Cuido todo sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Al fin te lo han contado Seguro que te han dicho Ten cuidado Tu nombre es casi lo tuyo Acabo por volver a su pasado No, no puedo responder Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni le Que lo pueda mover Eso es sagado Yo he robado de acá para allá Cuido todo sin medida Pero te juro por Dios Pero te juro por Dios Que tú no pararás Pero te juro por Dios Que tú no pararás Y lo penas ื่ó por Dios Porque creo que Rey Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video